El gobierno de la República Dominicana inició los trabajos de reconstrucción de la carretera San Francisco a Tabalero, la cual sufrió un deslizamiento de tierra recientemente. Moradores de la zona saludaron la iniciativa del gobierno, pero indican que es necesario tomar medidas que no permitan que nuevamente el asfalto se vea afeitado. Vamos a ver que sí, que están trabajando, no con la intensidad que nosotros quisiéramos, pero realmente están trabajando en uno de los baches que se presentaron. Vemos, hay un ingeniero, solamente hay un equipo, un greda o una pala mecánica. Parece que hay más, pero no están aquí. Pero yo tengo que hablar de los que están aquí. Nosotros producimos muchos rubros, de los cuales nos sentimos contentos de aportar al Producto Interno Bruto del país, pero aportar alimentación a los que viven en la ciudad, esperando que los del campo les lleven los alimentos. Queremos invitar a los atabalerenses que también demuestren su interés por esta carretera, que no se incuncriba solamente a quien lleva la palabra, que hemos sido, modesta parte, quienes hemos llevado la voz cantante en esto, que sean todos los atabalerenses, no solamente los de aquí del campo, sino también los que vivimos en la ciudad, los que viven fuera del país, que se integren a este movimiento, porque necesitamos seguir realmente y terminar de reparar esta construcción. Los residentes en la citada comunidad recuerdan el trágico accidente ocurrido en diciembre del año 2016, que costó la vida de cinco personas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.